Debido a la situación que están atravesando muchas familias, colaborar con la colecta de alimentos para sumar nuestro esfuerzo a la ayuda que están prestando desde Caritas, de Parroquia Santa María del Carmen, a 80 familias que se les duplicó, ya se están haciendo un esfuerzo enorme para resolver esta situación. Y bueno, como recibíamos, ya te digo, bastantes consultas a través de la red del Mochi, decidimos no duplicar esfuerzos por ahí generando otra colecta, sino sumarnos a la que ya tenían ellos armando ahí en Santa María del Carmen. Quienes quieran colaborar, ¿qué tipo de alimentos son los que se están requiriendo y en qué cantidades? Nosotros estamos ofreciendo la posibilidad de donar dos kits, dos tipos de kits. Uno es tradicional, leche de larga vida, azúcar, puré de tomate, arroz, fideos y chocolate para la leche, cajas de té. Y por otro lado, un kit celíaco, pues también surgieron varias consultas respecto de personas que estaban consumiendo lo que podían y no respetando la dieta que deben hacer por su problema de salud. Así que, bueno, que incluye premezclas intactas para pizzas, para pan, harina y levadura, tapas de empanada. ¿Y el contacto para hacer efectiva esta donación, de qué manera se puede establecer? Armamos un grupo de WhatsApp, tenemos un grupo en la red social Facebook, que es Red Rolialala. Nos pueden encontrar por ahí o a través del WhatsApp 15 51 25 50, tomamos nosotros el pedido y lo pasamos a recoger para acercarlo.